Solo quiero despertar A tu espalda Compartir arrogas Y algunas ganas De vivir sin miedo Con tu mirar De sentir despacio Con mucha calma Y salir a tocar Volver de madrugada Encontrarme un beso Pegado a la almohada Soñar despierto Mientras me abrazas A correr las calles A la luz de tus canas Solo quiero mirar Como pasan los días Sin pararme a pensar Que nos quema la vida Pasear descalzo En una playa vacía Sin que importe nada Disfrutar de tu sonrisa Y salir a tocar Volver de madrugada Encontrarme un beso Pegado a la almohada Soñar despierto Soñar despierto Mientras me abrazas Correr las calles Correr las calles Correr las calles A la luz de tus canas Solo quiero pisar Cada paso que marcas Cantar contigo Despertarte al alba Vivir sin miedo Con tu mirada Sentir despacio Con mucha calma Y salir a tocar Volver de madrugada Encontrarme un beso Pegado a la almohada Soñar despierto Mientras me abrazas Correr las calles A la luz de tus canas Salir a tocar Volver de madrugada Encontrarme un beso Pegado a la almohada Soñar despierto Mientras me abrazas Correr las calles Correr las calles A la luz de tus canas Correr las calles 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 Muchas gracias